... Mafia, una palabra que en todo el mundo se pronuncia y deletrea de la misma forma. Que todos relacionan inmediatamente con Italia. Que suscita miedo. Mafia, curiosamente, no es una palabra italiana. Al contrario que pizza, gelato, espresso, cappuccino. Por todo el mundo aparecen nombres y productos italianos a plena luz del día. Pero de la mafia, ni rastro. Es preferible no admitir el hecho de que a estas alturas sea aposentado en todos los rincones del mundo. Incluso cuando se producen espectaculares matanzas mafiosas, como la de Duisburg, en agosto de 2007, la autoría se endosa rápidamente a Italia, puesto que la mafia es un problema italiano. Pero eso ya no es así. La mafia tiene un gran porvenir ante sí, a nivel global. La clave la encontraremos en su extenso pasado. La mafia del sur de Italia. Episodio 1 Desde sus inicios la mafia solo tenía un objetivo. Exprimir hasta la última gota de todo aquello que cayera en sus manos, para luego tirarlo. Un objetivo que vuelve a estar de actualidad. ¿Qué o quién ha hecho que la mafia sea tan fuerte desde hace siglos? ¿A quién favorece? ¿Quién se beneficia de sus negocios mediante la amenaza, el terror y la muerte? ¿Cómo ha llegado a estar tan enraizada en la sociedad italiana meridional, que parece prácticamente invencible? ¿Y por qué surgió precisamente en el sur de Italia? Tan solo desde mediados del siglo XX, los historiadores intentan averiguar el origen de la mafia. Enzo Chiconte es uno de ellos. Respecto a este tema no hay mucha documentación, pero sí circula una leyenda difundida por la propia mafia. Había una vez tres caballeros españoles, Oso, Mastroso y Carcañoso. Se cuenta que en 1412 llegaron desde España a Italia, concretamente a la isla de Fabiñana, en Sicilia. Durante 29 años permanecieron en las cuevas de Fabiñana. Durante este tiempo aprendieron lo que se conocía como normas sociales. Cuando salieron al exterior, Oso, Mastroso y Carcañoso se separaron. Uno se quedó en Sicilia y fundó la mafia. Otro cruzó el estrecho, llegó a Calabria y fundó la Adrangueta. Y el otro llegó a Nápoles, en la región de Campania, y fundó la Camorra. Esta leyenda nos indica una cosa, que los mafiosos necesitaban encontrar su propia genealogía. Unos orígenes propios que no existían, no había. Pero también se dice otra cosa, que en el imaginario, la mafia, la Camorra y la Adrangueta tienen la misma matriz. Una matriz cultural, pero también física, tres caballeros españoles. ¿Por qué recurren los mafiosos a España en su supuesto árbol genealógico? ¿A caballeros españoles? ¿A nobles españoles? Italia como Estado Nacional existe desde 1861. Desde el siglo XIII, y salvo breves interrupciones, los españoles dominaron el sur de Italia. Ya en el siglo XIX, cuando en Sicilia, Calabria y Campania, surgieron las tres principales organizaciones mafiosas, el sur de Italia pertenecía a una rama borbónica española, llamada Reino de las dos Sicilias, desde 1816. Es decir, las mafias se originaron en territorio español. La aparición de las mafias meridionales en estas tres regiones, evidentemente, tiene mucho que ver con la historia del reino de las dos Sicilias, de los borbones. Sicilia fue la que más tiempo permaneció bajo dominio español. Hoy en día, el visitante que llega a Palermo, la capital de la isla, tiene la misma impresión que los viajeros de antaño. ¿Qué es otro mundo que, de alguna manera, no pertenece a Italia o a Europa? Pero, ¿qué hacía Sicilia tan diferente? ¿Serán los siglos de dominación árabe o normanda? ¿O la poderosa influencia de la antigua potencia mundial católica de España? Para España, Sicilia era otra colonia más, como sus conquistas en Sudamérica. España desempeña un papel fundamental en la creación de las organizaciones de la mafia. Durante el periodo español, lo más importante era el intercambio de favores con el poder. O sea, el que progresaba no era el que más mérito tenía, sino el que se hacía amigo del rey, amigo del que mandaba. En el marco de estas costumbres culturales, nacieron las organizaciones mafiosas. Fue cuando determinados grupos de personas decidieron unirse. Sicilia siempre fue territorio de disputa. En confrontación abierta con los mayores enemigos del oriente cristiano. El mundo árabe. Actualmente, Palermo está lleno de documentos que hablan de un catolicismo militante y enfocado hacia la conquista. El recuerdo sigue vivo hoy en día. En los últimos 40 años, se han producido atentados mafiosos de inusitada crueldad contra los representantes del Estado de Derecho, de la justicia y las fuerzas de orden público. Aquí, la fuerza y la violencia tienen una larga tradición. Desde los tiempos de la Inquisición, introducida en Sicilia por los españoles, los presuntos herejes y disidentes fueron eliminados mediante condenas ejemplares, siempre buscando el mayor efecto disuasorio posible. Aquí se pueden ver frescos de las víctimas de la Inquisición, en una de sus antiguas mazmorras. Para demostrar su inocencia, alaban al Papa, a la Armada Invencible, a los caballeros españoles y a los reyes y reinas españoles. De poco les sirve a los condenados. Su destino es la peor de las torturas, y con frecuencia, la hoguera. Por el contrario, entre el pueblo llano todavía se mantiene el mito del caballero de Dios. Los caballeros defienden voluntariamente a los creyentes, frente a los enemigos de la iglesia. Desde el principio, la mafia siciliana se atribuyó este mito. Aunque los honorables no tienen reparos en realizar los negocios más sucios. Servir, obedecer y callar. Desde 1948, se calcula que las víctimas de la mafia suman un total de 10.000. Más del 90% fueron miembros de clanes rivales. Unas mil víctimas fueron personas que no tenían nada que ver con la mafia. La mafia se concentra en los negocios más lucrativos y en la eliminación de toda competencia. Ejerce el control del territorio a través de la violencia y el terror, el chantaje y la corrupción. Y el reparto de una parte del pastel entre sus seguidores. Hay que aceptar un alto riesgo, que incluye soportar largos años de cárcel en silencio y con dignidad. El primer asesinato es la iniciación. Cada pena de prisión ennoblece aún más. Se empieza por dirigir 20, 200, 2.000 sicarios. Luego hay que fundar una familia, traer descendencia al mundo y honrar a los antepasados que prosperaron en sus negocios ilegales, de generación en generación, desde hace más de 150 años. Un ascenso fulgurante de entre las hordas de desesperados de la Italia meridional. Ya en el siglo XIX aparecen los nombres de algunos de estos antepasados en los archivos judiciales de Italia y Estados Unidos. Para ellos, el sueño de la aristocracia mafiosa se hizo realidad. Muchos de ellos probaron suerte en los Estados Unidos, en el narcotráfico, el juego, el crimen organizado y la prostitución. Muy pronto, el Código de Honor tan solo consistía en obtener el mayor beneficio posible. A la aureola de la mafia también pertenecen los misteriosos ritos de iniciación, que se componen de rituales masones y católicos. Símbolos y ademanes en clave. Y una y otra vez imágenes de santos, citas de la Biblia. El que rompe su juramento de fidelidad, lo paga con su vida. En todo el mundo las mafias se han transformado en cárteles operativos, tecnológicamente equipados a la última. Mandan a sus hijos a estudiar a Harvard, Cambridge o Berlín. Contratan legiones de asesores fiscales, abogados y testaferros. Soborran a funcionarios, políticos y empresarios. Se introducen cada vez más en el tejido financiero y económico. Pueden invertir su increíble capital líquido por todo el mundo en el plazo más breve. Al primer golpe de vista, sus cabecillas no se distinguen de la ciudadanía, que más o menos respeta las leyes. Incluso los valores que transmiten a su descendencia están reconocidos socialmente desde hace tiempo. Al que consigue llegar a lo más alto, se le permite casi todo. La única condición es que no debe poner en peligro a la organización ni a la familia. Se calcula que hay unos 150.000 miembros activos de la mafia. Menos de un 1% de los 20 millones de habitantes del sur de Italia. El único riesgo es la muerte prematura. Pero esto también supone otro ascenso en la galería de antepasados de la aristocracia mafiosa. Actualmente a los escolares de la Italia meridional se conocen los nombres de los capos y las grandes familias mafiosas, mejor que los de los fundadores de la patria italiana. Los mafiosos siempre han contado con el encubrimiento de la iglesia católica. Esta necesitaba una fuerza de orden fiel en las ciudades y en el campo. Los mafiosos siempre se han presentado como buenos católicos creyentes, como custodios de la fe. Porque el mafioso es básicamente muy conservador. Por otro lado, el mafioso necesitaba el consenso. Y en una sociedad católica como la meridional, lo más conveniente era tener a la iglesia de su parte. Por otro lado, la iglesia no tenía o creía no tener ningún motivo para oponerse a la mafia. Por este motivo, la iglesia y la mafia han estado unidas en un abrazo mortal hasta la década de los 90. Esto todavía se aprecia, por ejemplo, en la procesión del Viernes Santo en Trapani, un baluarte de la mafia en Sicilia Occidental. Un barroco al estilo español. Un marco creado por los jesuitas, en el que el pueblo estrechaba los lazos con la iglesia a través de fastuosos festejos y procesiones. Se representaba a sí mismo en rituales, y debía inmunizarse contra reformistas desafectos del Papa. O peor aún, contra ateos liberales y revolucionarios. Todos se sienten representados en el Via Crucis, ya sea en el Jesús traicionado y martirizado, en la dolorosa Madre de Dios, o en los mártires de la cristiandad. ¿Acaso la población del sur de Italia no fue también traicionada, vendida y gobernada por foráneos durante siglos? ¿Acaso no han llorado generaciones de madres por sus hijos e hijas robados, desaparecidos o asesinados? La contrarreforma manipulada desde España supo aprovecharse de este sentimiento. Pero también los mafiosos se presentaron como los sucesores del valeroso caballero cristiano y protectores del pueblo llano. Un espectáculo semejante jamás habría sido posible sin su dinero. Pero tampoco sin la participación activa del conjunto de la población. La mafia siempre ha querido acallar sus asuntos, vigilar el territorio sin meter demasiado ruido. Tal es así que en los pueblos se lleva a cabo un control silencioso de las manifestaciones populares, a través de las hermandades y las organizaciones locales. Los que gestionaban estas manifestaciones siempre han ejercido un control tácito para utilizarlas en beneficio propio. En el interior de la isla no hay granjas, ni ríos, ni arroyos. A pena hay arbolado. Es un paisaje destruido y empobrecido. Antiguamente Sicilia fue una isla densamente boscosa y con muchos recursos hídricos. El granero del Imperio Romano. Pero fue explotada por la aristocracia siciliana. Obsesionada con el modelo español. Que por todo el mundo exprimía a la población de sus colonias como un limón y luego las abandonaban a su suerte. Sin pensar en las terribles consecuencias para las personas. El sistema feudal latifundista, donde el noble determinaba las leyes, solo se ha mantenido en dos regiones de Europa hasta mediados del siglo XX, en Andalucía y en el sur de Italia. El sistema económico estaba impregnado de una explotación despiadada, ya fuese en la agricultura, en las salinas o en las minas de azufre. Aquí la iglesia, la monarquía o la aristocracia jamás aceptaron los derechos humanos definidos por las revoluciones de Estados Unidos o Francia, ni siquiera la protección de la infancia. Prevalecía y sigue prevaleciendo el principio de quien tiene manda. El valor de la vida humana solo se define por la capacidad de acumulación de riquezas del poseedor. Hubo una declaración de principios, una autocertificación del final del estado feudal, pero el estado feudal no desapareció nunca. Para la mafia el modelo a seguir era el rígido sistema de la aristocracia siciliana, de la iglesia católica y de la corona española. Los nobles del sur de Italia intentaron orientarse hacia la aristocracia de Londres y París, pero no pudieron adaptarse a la rápida evolución del resto de Europa. Los nobles sicilianos competían entre ellos para dar buena impresión ante los gobernantes españoles y obtener sus favores. Lo único que lograron fue arruinarse a largo plazo. Todo empezó a finales del siglo XVII, en cierto modo por el efecto Versalles. Dejaron las propiedades en manos de administradores y se dedicaron a construir palacios cercanos a las sedes del poder. En esta rígida sociedad no había espacio para la iniciativa libre, para el ciudadano libre. Sicilia carecía de una clase media, de una franja de población más culta, que en otras zonas era la burguesía, los artesanos o los profesionales. Es decir, carecía de ese salto cualitativo del campesino que se convierte en empresario. En Sicilia eso jamás existió. El gabeloto, el administrador y recaudador de impuestos, que muy pronto controló todos los negocios subordinados, fue el punto de partida de la mafia. El creciente poder de la mafia empezó a amenazar la supervivencia de la propia aristocracia, pero esto a los nobles no parecía preocuparles. Lo que más temían los latifundistas, entre los que se encontraba la iglesia católica, era el levantamiento de las masas de desheredados. Y tenían motivos para estar asustados. Cuando la desesperación de las masas estallaba en revueltas, se producían saqueos y actos de violencia. La tarea más importante de los administradores era la represión de estas revueltas y de las bandas de ladrones que surgían posteriormente. Como compensación recibían privilegios, prebendas y armas. En este panorama se produjo la fusión entre una pujante clase de delincuentes y una decadente aristocracia. Los gabelotti asumen el control del territorio con los privilegios de los aristócratas, con el derecho a gobernar de forma absolutista, incluso las instituciones civiles y militares. Son derechos que hasta ahora los nobles habían ejercido de manera timorata para evitar conflictos con su población feudal. Por el contrario, el gabelotto hace un uso intensivo de estos privilegios para ganar poder y prestigio. Y así se crean verdaderos ejércitos locales que operaban en nombre del príncipe, por lo menos al principio. Y este es el verdadero caldo de cultivo del que surge la mafia. Copian el lenguaje, los rituales y las costumbres de los aristócratas y caballeros españoles, incluso de la Iglesia Católica. Juran sobre la Biblia, se declaran asociación conjurada de vengadores y justicieros, siempre al servicio del pueblo llano y del cristianismo. Pero en realidad, solo sirven a su organización secreta y su mayor objetivo es el poder y enriquecimiento a toda costa. Su fuerza era la violencia. El capital mafioso era la violencia. La posibilidad de ejercer y usar la violencia hasta el extremo de la muerte. El gabeloto, el representante del noble latifundista, que ejerce sus derechos y privilegios en estrecha colaboración con la Iglesia, pasa a ser el verdadero capo, jefe e intermediario ante la población rural inculta y en las ciudades. Proviene de sus filas y habla su idioma. Goza de un gran respeto, porque si es necesario, defiende su honor y el de sus hombres con las armas, incluso frente a los poderosos aparentemente intocables. Por ello se define como hombre de honor. En este concepto del honor, las mujeres, hijas, esposas y madres, cobran un significado clave. Las mujeres se quedaban en casa. Pero no por tener un papel secundario, sino exactamente por todo lo contrario, porque eran ellas las que transmitían la cultura mafiosa. El lenguaje se transmite de madres a hijos y a través del lenguaje, del dialecto, se transmite la cultura mafiosa. Por eso las mujeres desempeñan un papel clave en esta historia, precisamente desde la cuna. La posesión más valiosa del hombre sencillo es la virginidad de sus hijas. Si una hija es seducida antes del matrimonio o incluso violada, el padre debe recurrir a las armas. O se dirige al hombre de honor, el mafioso. Este intentará intermediar para negociar un matrimonio reparador. Si no lo consigue, el hombre de honor toma cartas en el asunto con la violencia. Y por norma queda impune, ya que goza del favor de las más altas instancias. Así aumenta su prestigio entre el pueblo. Pero esta sensibilidad de los hombres de honor desaparece bruscamente si alguien pone en peligro los intereses de la organización. Entonces asesinan, incluso a mujeres jóvenes. Gratzi en la campaña, natural de un pueblo siciliano. Casualmente averiguó que un mafioso muy buscado se había ocultado en su vecindario. Y solo por saber demasiado fue asesinada a sangre fría. Tenía 18 años recién cumplidos. Los cementerios del sur de Italia están sembrados de víctimas de la mafia. En la mayoría de los casos los autores quedan impunes. Pero el caso de Gratzi en la campaña fue una excepción. Su hermano, un carabiniere, desenmascaró a los asesinos sin ningún apoyo luchando contra las autoridades y los habitantes del pueblo. Era una jovencita que no tenía nada que ver con la mafia. Ni a favor ni en contra. Por eso cuando fue asesinada de un modo tan cruel y arrojada a la carretera se convirtió en una advertencia para todo el mundo. Había que tener cuidado con lo que se hiciera. Con aquel cruel asesinato la mafia envió un aviso a navegantes. Mucho ojo que le puede pasar a cualquiera. El poder de los jefes de la mafia para obtener contratos empresariales en la concesión de puestos de trabajo pero sobre todo el miedo y el terror que suscitan explica claramente por qué la gran mayoría de la población de Italia Meridional tolera tácitamente el terrorífico sistema asesino de las mafias. Según su lógica quien muere a manos de la mafia tiene que ser culpable de algo o ha tenido que atentar contra sus normas irse de la lengua ver demasiado manchar el honor de un hombre o de una familia colaborar con la policía o seducir a la esposa de un mafioso. Quien es asesinado es porque ha roto alguna de las normas no escritas de los tres caballeros españoles y para ello solo hay un castigo la muerte. El castigo más cruel de la mafia es el siguiente la víctima es secuestrada asesinada y enterrada en algún lugar o su cuerpo desintegrado en ácido clorhídrico la familia permanece en la incertidumbre no tiene ni un cadáver al que dar tierra ninguna tumba que visitar desde hace más de siglo y medio el régimen de la mafia utiliza este sistema de terror abierto y oculto a la vez. La mafia siciliana también ha ejercido influencia sobre la vecina Calabria. El estrecho entre Messina y Reggio Calabria apenas es de entre 3 y 8 kilómetros. La punta de la bota italiana fue hasta mediados del siglo XX una región olvidada e inaccesible. Pero Calabria no siempre estuvo separada del mundo. Los ejércitos napoleónicos llegaron hasta aquí y trajeron algunas de las conquistas de la revolución francesa. Se abolió el feudalismo hasta la gente sencilla pudo adquirir su propia tierra. En las ciudades portuarias se desarrolló el comercio y la industria pero el interior siguió siendo inexplorado demasiado montañoso. El clima era muy extremo los caminos eran impracticables y había demasiadas bandas de ladrones curiosamente entre ellas participaban muchas mujeres. Pero esto se debía a un motivo. En esta accidentada región donde los pueblos estaban a días de distancia se creó el sistema de clanes y algunos se organizaron en bandas de ladrones. fue el pozo de la drangueta la mafia calabresa. La drangueta tiene una estructura familiar que la hace única dentro del panorama mafioso italiano. ¿Y por qué? Porque la inmensa mayoría de los parientes del capo del clan ingresa en la mafia después de un ritual iniciático. La palabra griega drangueta se podría traducir como asociación de hombres valientes. Antiguamente Calabria fue colonia griega. En algunas aldeas remotas todavía se habla un dialecto del griego. Esto hace que la drangueta sea aún más impenetrable. En los grandes latifundios era necesario un ejército que protegiera la propiedad. Donde no había latifundios la situación era totalmente diferente. Por ejemplo en Calabria en la provincia de Reyo Calabria tenemos pequeñas propiedades. La drangueta nació precisamente aquí donde había posibilidades de mejorar económicamente. Estos pensaron que hacerse mafioso era la mejor manera de ganar dinero. La drangueta ocupa puestos clave allí donde hay olivos frutales y verdura donde florece el comercio de los productos agrícolas. Pero no sólo está presente en las regiones costeras. El cultivo del olivar que requiere siglos para dar sus frutos no es cosa suya. Su sede son los pueblos montañosos. La drangueta se ocupa del transporte del producto agrícola a los mercados. Dictamina los precios, fija aranceles y cobra impuestos. Donde haya riqueza la mafia siempre ejerce su dominio. La drangueta hace lo mismo. Su base de operaciones está en los pueblos y aldeas de las laderas del macizo central Aspromonte. Allí ejerce su violento monopolio al igual que en las llanuras del litoral. El gobierno italiano no tenía ni los medios ni el interés por controlar cada rincón de esta región pobre e inaccesible. La drangueta decide en solitario quién se beneficia y qué se explota. Se aprovecha o se destruye ya sean personas o la madera de los olivos en vez de la cosecha. Los economistas lo llaman capitalismo salvaje. Los jefes de la drangueta se coordinan en una organización central. Cada cual en su terreno desempeña el papel de juez, policía, inspector de hacienda, casamentero, patrón y prestamista. Ellos son el Estado, la economía y el poder. Quien no les rinda pleitesía o respeto es duramente amenazado y en casos extremos asesinado. Como el fotógrafo Lolo Cartisano de Bobalino, cuyo cadáver fue encontrado al pie de este peñasco diez años después de su desaparición. Este deportista a quien vemos en el centro de la imagen murió después de ser secuestrado. Débora, su hija, exigió el esclarecimiento del crimen y recurrió a las autoridades que como siempre sobreseyeron el caso. Casi todas las familias afectadas callan por miedo a nuevos atentados de los clanes. Pienso que en el sur predomina una mentalidad enferma. Nuestros problemas no son solamente la mafia sino la mentalidad mafiosa. Eso es lo que empobrece el sur. El padre de su amiga Estefanía también fue asesinado por negarse a pagar el impuesto mafioso de la drangueta. No se percibe ni rastro de solidaridad, ni siquiera se comparte el dolor. Lo que se percibe es exactamente lo contrario, como si no fuéramos víctimas del crimen organizado, sino que en el fondo fuéramos culpables. Siempre se culpabiliza a la víctima, tal vez por miedo a que le hagan lo mismo o simplemente por conveniencia. Aquí la mentalidad es que si una persona sufre algo malo no puede ser completamente inocente. Algo ha tenido que hacer. Aunque este sea un lugar soleado y lleno de luz, nosotros apenas lo notamos. Nuestra mayor amargura es que la esperanza que tenía mi padre de que este fuera un lugar mejor para nosotros no se haya cumplido. Ni siquiera su muerte ha servido para algo. Para mí, personalmente, es muy triste. Pero para la sociedad en la que vivo es terrible. La autopista del Sol, en construcción desde hace 50 años, fuente de ingresos inagotable para las constructoras de la drangueta, en Campania, cuya capital es Nápoles, gobierna la camorra. La mafia más antigua del sur de Italia siempre fue urbana, anclada en los barrios de Nápoles. La populosa capital de los borbones españoles, la camorra fue portavoz y representante de la masa inculta y a la vez estrechamente relacionada con los monarcas y su aparato estatal. Por increíble que suene, la camorra representó los intereses del Estado en el sur de Italia, hasta el final del dominio español. Los borbones eran muy duros con sus opositores, pero no con aquellos que les daban su consenso. La mayor parte de las capas sociales más bajas estaban del lado de los borbones. A cambio, los borbones garantizaban a la plebe un espacio donde pudieran hacer prácticamente lo que les viniera en gana. En el centro urbano, en plena vía pública, se construye una terraza para la planta baja de un edificio. Por mucho que se quiera, es imposible obtener la licencia de construcción. Esta ilegalidad tolerada ha establecido en la cultura napolitana una especie de moral de la ilegalidad. El barrio Sanità del centro de la ciudad está completamente en manos de la camorra. Este ha sido escenario de sangrientas disputas por el control del narcotráfico, con más de mil muertos al año. Hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los camorristas se reunían regularmente en las catacumbas de sus parroquias para discutir sobre asuntos internos o generales, como en una asamblea municipal. En las votaciones y decisiones importantes, se atenían a unas reglas de base muy democráticas. Ellos también eran y son profundamente católicos, pero mucho más tolerantes en sus costumbres que sus hermanos del sur. A pesar de sus rituales secretos, la camorra siempre tiene el afán por presentarse a la luz pública. La camorra de ciudad es una criminalidad urbana, típica de las grandes urbes occidentales. Pero si bien en Londres o en París estas formas de delincuencia subproletaria han sido reabsorbidas por la modernidad, la camorra napolitana es un fenómeno propio de las clases más bajas. Nunca ha sido asimilada por la modernidad. En Nápoles no sólo se recicla la ropa vieja, también se falsifican marcas y se hace contrabando con ellas. En el siglo XIX todo estaba controlado. En cada barrio de la ciudad gobernaba un guapo, un jefe de la camorra. El camorrista napolitano llevaba un cinto rojo, un gorro muy característico y una chaquetilla corta. Su objetivo era ser reconocido. Con frecuencia se adornaba con anillos y collares muy llamativos. En una ciudad superpoblada como Nápoles era una especie de necesidad para que la persona respetable no sufriera violencia innecesaria. Al contrario que hoy el guapo ejercía su poder con un instrumental muy sutil. En Nápoles no existía el delito de honor, existía la cicatriz. Es decir, cuando alguien hacía algo que al camorrista le parecía mal, se le hacía una herida en la cara. Esta cicatriz permitía que el camorrista no acabara en la cárcel y el culpable llevaba la ofensa en el rostro para toda la vida. Si había diferencias entre camorristas, se hacía un duelo que en Nápoles se llamaba Zumpata. El duelo era un modo de resolver las disputas que casi nunca era considerado delito. En Nápoles, una ciudad muy peligrosa, estas formas criminales fomentaban la violencia, pero al mismo tiempo la controlaban. garantizaban una especie de orden en el caos, un control social de la violencia. Al mismo tiempo, la gente humilde vivía en el centro de la ciudad, porque era una costumbre napolitana, de los nobles napolitanos. Estos a menudo habían perdido todo su dinero en las apuestas, porque estaba mal visto que la nobleza trabajara. Se dedicaban a dilapidar sus recursos y a alquilar sus palacios. De este modo, se creó una comunidad en la que participaban todas las clases sociales, nobles, profesionales, obreros, artesanos y las clases más bajas. Las clases más bajas vivían en los bajos o en los sótanos de los edificios, una característica típicamente napolitana. Los pobres desempeñaban un papel muy importante, ya que vivían mezclados con las demás capas sociales, pero de vez en cuando podían sublevarse. Por ello, el temor a una sublevación de los pobres ha permitido una de las ilegalidades de masas más importantes de Occidente. En un catolicismo popular, gobernantes y gobernados vuelven a convivir juntos. La disposición latente a la rebelión de las clases bajas queda apaciguada al ser tolerada la delincuencia menor. Podría haber seguido así toda la vida. Pero en 1860, el aventurero político y héroe de la libertad Giuseppe Garibaldi derroca a los Borbones en el sur de Italia con apenas mil soldados voluntarios. Tiene el apoyo de la Casa Real Piamontesa de Saboya, de los masones, de los nacionalistas y de los republicanos. Pero sin la idea de la ayuda de un grupo de poder muy concreto, Garibaldi y su precario ejército de voluntarios difícilmente habría podido vencer a las tropas borbónicas. Alguien tuvo que apoyarle en Sicilia, pero los aristócratas sicilianos y la Iglesia Católica desde luego no lo hicieron. Una cosa es cierta. Durante las revueltas garibaldinas en Palermo, en Sicilia, hubo grupos de la mafia que tomaron parte porque al fin y al cabo les interesaba el cambio. Garibaldi avanza rápidamente hasta Nápoles. El jefe de la policía teme que la camorra, fiel a los borbones, movilice a las masas populares contra las tropas de Garibaldi, provocando un baño de sangre. Lo piensa detenidamente. Decide convocar a todos los jefes de la camorra y los admite en la Guardia Nacional. Los convierte en policías. La entrada de Garibaldi en Nápoles fue uno de los pocos cambios en la historia de la ciudad en los que no hubo revueltas populares. Fue una transición tranquila gracias a que la camorra era la policía. Fue un caso histórico, emblemático, sin parangón en otras zonas de Europa. O sea, la camorra realizó la función de policía. La unificación de Italia aún no ha terminado. En Roma el Papa gobierna su propio estado pontificio. En 1870 las tropas de la Casa Real Pia Montesa invaden la Roma Papal. Tras su rendición Roma pasa a ser la capital de la monarquía constitucional de la Italia unificada. El estado pontificio existente desde hace más de mil años desaparece para siempre del mapa. Con gran amargura el Papa se retira a su minúsculo estado vaticano en el centro de Roma y en protesta se niega a colaborar con el joven estado italiano durante décadas. Incluso prohíbe a sus fieles participar en elecciones. El Vaticano recibe amplios apoyos del sur que sigue siendo fiel al Papa. Junto con el Vaticano las mafias también se oponen al nuevo estado que ha empezado a perseguirlos como delincuentes comunes. Sin embargo algunos capos de la mafia se han beneficiado de la expropiación a la iglesia. Tras la unificación de Italia algunos gabelotti digamos que era gente de clase media lograron adquirir tierras que habían sido expropiadas a la iglesia. Algunos incluso se hicieron con un título nobiliario. Este había sido su gran sueño ocupar el lugar de los que habían gobernado antes que ellos. Ninguno de los políticos liberales de la Italia unificada reconoció el polvorín que habían heredado con el sur de Italia. Cuando Garibaldi volvió a Sicilia en 1860 y posteriormente a Calabria prometió tierras a los campesinos les prometió repartir las tierras de los varones a los campesinos pero esta promesa no se cumplió los varones volvieron a tomar la iniciativa y rompieron los acuerdos alcanzados. La consecuencia fue un violento estallido del bandidaje en el sur de Italia. Ante esto Roma puso en marcha un ejército que acabó brutalmente con las bandas de ladrones y ajustició a sus cabecillas. Nada cambió en el sistema feudal del sur de Italia. Sucedió lo que dijo Tomás y di Lampedusa en el Gato Pardo cambiamos todo para que no cambie nada. Palermo hacia 1900 la iglesia sigue ejerciendo gran influencia en la vida cultural la gran masa de la población vive en la pobreza y sin derechos en unas condiciones que causan espanto a los viajeros del norte los nobles sicilianos se comportan como si no se hubiera producido la modernización ni la revolución francesa ni la liberalización de 1848 ni la revolución industrial sus hijos llevan la misma vida que los padres una juventud despreocupada visitas a burdeles incluidas y posterior acceso a los puestos más altos del ejército o la administración y después matrimonio de acuerdo a su posición social o tal vez no los matrimonios con hijos de familias mafiosas cada vez están mejor vistos al fin y al cabo ellos tienen lo que la nobleza necesita dinero con un dinamismo empeño y crueldad sin igual las mafias del sur de Italia conquistan todos los campos de la economía que garantizan beneficios primero la agricultura y pesca luego los mercados urbanos en caso de necesidad consiguen por la fuerza lo que el sistema feudal ha acaparado para sí el poder la riqueza la impunidad la llamada matancha la pesca y la explotación del atún no deja de tener su simbolismo antiguamente fue un negocio muy rentable los mafiosos lo controlaban de principio a fin algunos ejemplares son separados del resto del banco conducidos a una red conocida por cámara de ejecución y cruelmente sacrificados eso mismo hace la mafia con sus víctimas humanas todos los que participan del negocio deben aceptar los precios de la mafia del atún formada por tres o cuatro familias y de sus beneficios deben entregar una parte el pizzo a los monopolistas los hombres de los pesqueros también son explotados descaradamente cualquier intento sindical de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los pescadores ha sido reprimido con violencia abierta o disimulada el que protestó se rebeló contra el dictado de la mafia del atún o intentó a su vez meter un pie en el negocio fue eliminado junto a sus seguidores a mediados del siglo pasado las mafias conquistaron las grandes ciudades y las enterraron bajo toneladas de hormigón atacaron brutalmente todos los sectores del poder estatal que intentaron combatirlos con la ley y eliminaron sucesivamente a todos los que no quisieron participar en su expansión a nuevos mercados escandalosos son sus beneficios del narcotráfico prostitución blanqueo de dinero extorsión fraude empresarial y fiscal falsificación de alimentos y artículos de marca vertederos ilegales contrabando de armas y tráfico de personas con un beneficio anual de 150.000 millones de euros su principal sede en el norte de italia es milán capital industrial y financiera los jueces antimafia reconocen que allí invierten cientos de millones de euros en proyectos faraónicos como por ejemplo la expo universal de 2015 blanquean su dinero negro en grandes aseguradoras y lo ponen en circulación en bancos internacionales el banco nacional italiano reconoce que cada vez desempeña en un papel más importante en las principales bolsas mundiales ha supuesto justicia ni progreso se han herido demasiadas tradiciones y sensibilidades se ha caído en el ridículo se han concedido demasiadas ventajas al norte y se han cometido demasiados agravios con el sur la autoridad de la mafia radica en los conceptos feudales de orden y estabilidad de favoritismo y sumisión el sistema de las mafias no es aclamado ni aplaudido es simplemente un sistema de terror pero ha salido adelante a primera vista no es solo un sistema medieval y anacrónico en realidad se puede decir que es moderno exitoso y de aplicación global y de aplicación y de aplicación y de aplicación y de aplicación y de aplicación